Estamos de vuelta, vamos con más información en vivo. Desde La Molina, Carla Mendoza nuevamente con nosotros. Carla, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, amigos televidentes. Nos encontramos con el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, para que nos dé detalles acerca de esta ordenanza que ya se aprobó el pasado jueves y que viene siendo aplicada. Lo veíamos desde muy temprano, como los fiscalizadores vienen orientando y viéndoles, haciéndoles entender a los transportistas de carga pesada y vehículos que superan las 6.5 toneladas, porque son nadas, no pueden transitar. Bienvenido a TV Perú. La restricción incluso incluye una sanción, una multa. Así es, mira, nosotros ya hemos logrado que en todo este perimetral norte, en el cual estamos acá, todas las vías locales estén prohibidas de circulación del transporte pesado. Y lo que ahora estamos solicitando a Lima, que es en aplicación de la ordenanza 041, 2009, es de que se haga efectivo la prohibición en cuanto a la circulación en la Jaé de Prado, por ejemplo, que es entre 6 de la mañana a 9, y de 6 p.m. a 9 p.m. Y en ese sentido, es por eso que nosotros estamos solicitando que nos deleguen competencias, porque la única forma de nosotros poder hacer efectivo esta restricción es de que nos deleguen competencias para coadyuvar con la policía y también coadyuvar con Lima Metropolitana. Es decir, lo que hay hasta el momento es una ordenanza que ha sido emitida por su prohibición, la prohibición de la Molina, sobre el tema de que no pueden pasar por ciertos perímetros. Estamos hablando de la separadora industrial, los eucaliptos, por ejemplo, estos vehículos de carga pesada. Pero lo que ustedes están solicitando, y para que los amigos televidentes también les quede más claro, es que les den las competencias para que estas acciones sean efectivas. Lo que pasa es que esto es un gran logro. O sea, hemos prohibido la circulación del transporte pesado en nuestras vías locales. Pero también hay que entender que hay vías colectoras, hay vías arteriales, hay vías expresas que dependen de la competencia de Lima Metropolitana. Si nosotros prohibimos en las vías locales, y Lima no hace su trabajo respecto a las otras vías metropolitanas, todas las posteras, todas las señales, o sea, quedan en nada. Por eso que nosotros estamos pidiendo desde el mes de febrero que se dejen ayudar. Y en ese sentido, pedimos que nos empoderen a los distritos para que los distritos puedan tener competencia efectiva respecto a la circulación del transporte de carga pesada, mediana y ligera. Pero hay que entender que también hace muchos años, hace ya desde el año 2009, ya hay una restricción en cuanto a algunas vías. Con previo permiso de Lima Metropolitana. Ahora, acá nos preguntamos, ¿se hace efectivo, por ejemplo, la restricción en la Aja de Prado? No. ¿Por qué? Porque no hay operativa y no hay logística. Nosotros planteamos que se dejen facultades, competencias, para que la Molina pueda ser efectivo, no solamente la fiscalización en cuanto a las vías locales, sino también en todas las vías metropolitanas. ¿Ustedes ya han podido conversar con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, al respecto a... Muy reciente, tal vez, ¿se ha acordado de algún tema? Mira, ya hay una coordinación muy fluida entre nuestros funcionarios, ¿no? Es decir, ¿se tiene una fecha prevista para cuándo ustedes podrían tener estas facultades que solicitan? Mira, nosotros no criticamos a las personas, nosotros no criticamos a las autoridades, nosotros criticamos el marco normativo de manera propositiva. Nosotros estamos proponiendo un sinfín de paquetes para modernizar el Estado. O sea, la única forma de poder generar un rehordamiento territorial y orden y fluidez es con competencias, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, ahí teníamos las declaraciones del alcalde, como lo habíamos señalado mucho más temprano. Habíamos visto incluso que ya se vienen realizando desde muy temprano nada más estos operativos. Ya teníamos la posición del alcalde, lo que solicitan de facultades para que se pueda no solamente a estas, digamos, calles pequeñas como los eucaliptos, sino avenidas principales que implican a Lima Metropolitana. Así que esta es la información que tenemos. Compañeros, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Muy bien, Carly, como lo habíamos precisado, ¿no? Hay más de 35 banners informativos, hay señaléticas, así que se tiene que acatar la medida. Tú ya nos advertías una multa de 840 soles. La imposición de esa multa conlleve el incumplimiento de esas restricciones. Y la necesidad de que los alcaldes conversen, porque se toman decisiones en un distrito, pero que de todas maneras involucra decisiones también de la Municipalidad de Lima, pero por lo visto se están comunicando entre sus técnicos. Reúnanse, pónganse de acuerdo, viven muy cerquita y resuelvan estas situaciones.